Este sábado en RG tendremos un programa chivísima, nos rodeamos de monos, que lindos, pero Mari será un poco mala con ellos, ahora se convertirá en uno, se quedará mona toda la vida. Ellos son seres indefensos y necesitan de nuestro cuidado, los chicos de RG le decimos no al maltrato animal, te invito al cine, Disney Nature nos sorprende con una peli chivísima que nos acerca al reino de los monos. RG está de lo mejor, no te lo perdás este sábado a las 9 de la mañana.